En nuestro video de hoy sobre el origen del hombre, veremos el descanso nocturno en la seguridad de los árboles. Uno de los misterios de la existencia de los australopitécinos está relacionado con la manera como pasaban la noche. Al comenzar a habituarse a vivir en el suelo, estos seres quizá se aproximaron a los límites de la selva, hacia la franja del terreno arbolado que comunicaba el lago con el río. Por la noche se retiraban a los árboles. Las arboleras constituían un refugio seguro, porque los grandes felinos y las hienas debían de hacer sus presas entre los australopitécinos durante la noche, como todavía lo hacen entre los animales de la sabana. Los australopitécinos trepaban probablemente a cualquier especie de árbol cuyas ramas pudieran soportar su peso. Un árbol con una rama gruesa y otras pequeñas entrelazadas constituía un cómodo confortable. Quizás el australopitécino cogiera hierbas y hojas para fabricarse un lecho temporal. Sus antepasados más próximos, el chimpancé y el gorila, así lo hacían y en ellos no se observan las callosidades de la parte posterior. Características de los monos que duermen sentados sobre una horquilla de árbol. Más tarde, tras algunos millones de años de experiencia de vida sobre el suelo, en el curso de los cuales su cerebro se desarrolló considerablemente y apareció un rudimento de cultura, los australopitécinos acometieron sin duda la construcción de toscos refugios entre matorrales espinosos. Estas malezas debían de protegerles contra los depredadores nocturnos y sin duda les ofrecían mayor comodidad que los árboles. Continuaremos en un siguiente video. Gracias.